Bueno, seguimos nosotros con separaciones. Venga. Ay, no. Caramba, pero esta es de una pareja. Y este verano ha sido, no sé, Mercurio Retrógrado. Yo no sé qué decirle a ustedes, pero ahora nos lamenta dar la noticia de Ovi Bermúdez y Jennifer Peña que han anunciado que se divorcian. Amigos, después de tener 16 años de matrimonio y cinco hijos en común. Los cantantes dieron la noticia en sus redes sociales, pero ellos comentaron que seguirán tan unidos como nunca por el bien de lo que realmente vale. De sus hijos, de su crianza. Jennifer, por su parte, dijo que la decisión la tomaron el año pasado. Oiga, esto no es nuevo, ¿eh? Pero fue hasta ahora que se sintieron cómodos para compartirlo con el público. Eso yo estoy de acuerdo. Una separación es muy difícil y uno tiene que sentirse preparado, no solamente para lidiar con lo que viene después de una separación, sino cuando es público. Porque ahora es que empieza un ataque, no lo digo por mal, pero de ataque de comentarios, de opiniones. La prensa que también quiere saber qué pasó entre ustedes, porque la verdad era una de las parejas más sólidas que habíamos visto en este medio. Eso es lo que decía Ricky Martin, que él también con su expareja, el proceso comenzó hace mucho tiempo atrás. Fueron asimilándolo también un proceso de familia, y entonces cuando ya se sintieron listos, cuando ya como que se había aceptado esta separación, entonces sí ya la dieron a conocer. Lo van a conocer públicamente. Qué pesar, qué pesar. Nos duele mucho esta pareja tan bonita de tantos años y sobre todo con hijos de por medio.